La César Vallejo le ha declarado de la guerra a Paolo Guerrero y hoy ha comunicado que definitivamente Guerrero va a tener que pagar una multa. Eso lo voy a ver ahorita, se los voy a comentar ahorita. Ellos han sacado, me refiero a la César Vallejo, un comunicado que se los leo a continuación. Es este y que ya está en todas las redes sociales en este momento el club. César Vallejo lamenta lo sucedido el día sábado 13 de julio del presente año en el Estadio Manciche de la ciudad de Trujillo, en el encuentro disputado contra el club Alianza Lima. En dicho partido se suscitaron hechos que involucraron a nuestro jugador José Paolo Guerrero, quien, al negarse a dar cumplimiento a una instrucción de nuestro DT, infringió los reglamentos internos relacionados al cumplimiento de sus obligaciones como trabajador. Es por ello que el día de ayer, lunes 15 de julio, fue notificado a fin que pueda presentar el descargo correspondiente y la institución pueda resolver acorde a lo establecido al reglamento interno del club. Del mismo modo, informamos que el jugador ha comunicado a la directiva su intención de rescindir de manera unilateral su contrato, por lo que, en virtud a lo requerido, el día de ayer por la noche se le han remitido las obligaciones correspondientes a fin de no vernos afectados con penalidades contractuales asumidas, dentro de ellas con los auspiciadores que confían plenamente en este proyecto deportivo. Como institución, negamos tajantemente que el jugador Paolo Guerrero haya solicitado su salida previo a la Copa América. En tal sentido, el club César Vallejo regirá sus actuaciones en base y en estricto respecto a la legislación nacional vigente, así como a la normativa FIFA. Siendo así, precisamos que dichas actuaciones buscan priorizar el respeto a la institución, así como a los objetivos institucionales sobre cualquier suceso o hecho acontecido. Finalmente, esperamos que por el bien del fútbol peruano, este impase sea resuelto a la brevedad posible. Mientras tanto, nuestro jugador seguirá entrenando en nuestras instalaciones. Bien, acá hay varias cosas que yo quiero comentar. La primera es, ¡qué pésima redacción tiene este comunicado! ¡Está malísimo! ¡Es de una universidad! O fallas ortográficas, problemas con la sintaxis. Esa es una desgracia, este comunicado. Muy bien. Los nombres propios están escritos en minúscula. Es una desgracia. Bien, dicho esto, hay varias cosas que son interesantes. Dice, el club César Vallejo lamenta lo sucedido el día sábado 13 de julio del presente año en el Estadio Manciche de la Universidad de Trujillo en el encuentro disputado contra Alianza Lima. Esa es, digamos, la idea con la que abren este comunicado, un poco para darle marco y para explicar por qué están sucediendo las cosas en este punto. En dicho partido, continúa, suscitaron hechos que involucraron a nuestro jugador. Ojo, todavía lo consideran nuestro jugador, o sea, lo consideran jugador propio, porque lo es realmente, pero no se nota un deseo de desafiliación. José Paolo Guerrero, ¿quién? Al negarse a dar cumplimiento a una instrucción de nuestro DT, infringió reglamentos internos. O sea, acá ya está explicando de frente y sin ningún tipo de ambaje que Paolo Guerrero ha hecho caso omiso al DT y que se hace merecedor de algún tipo de sanción. ¿No? O sea, ya no estamos hablando solamente de alguien que tiene un desacuerdo contractual, que podría ser el caso, pero que cumple con sus deberes dentro del club. Estamos hablando de alguien que, además, no tiene ningún interés de ceñirse al reglamento interno de cumplir con su obligación de jugador de fútbol y de trabajador. ¿Ok? Vale. Entonces, dice luego, infringió reglamentos internos relacionados al cumplimiento de sus obligaciones como trabajador. Esto también podría suponer, soy lego en la materia, pero podría suponer que haya algún tipo de castigo. ¿No? Y, además, lo que ha sucedido, como está grabado en video, puede quedar como una suerte de antecedente, ¿no? Como una prueba. Bien. Luego dice, es por ello, el día de ayer, lunes 15 de julio, fue notificado a fin que pueda presentar el descargo correspondiente y la institución pueda resolver de acuerdo a lo establecido al reglamento interno. O sea, el señor ya está notificado, ¿no? La pelota está en su cancha y el club estaría esperando. Esta es una primera idea. Con esto han abierto el comunicado y ya nos... ya lo ponen a Paolo Guerrero en el banco de los acusados de frente, ¿no? Es importante desmenuzar qué es lo que te quiere decir el club, porque en realidad estos comunicados son, más que todo, más que hablarle a la gente, también sirven de precedente en el momento de una contienda judicial. Del mismo modo, informamos que el jugador ha comunicado a la directiva su intención de rescindir de manera unilateral su contrato, por lo que, en virtud a lo requerido, el día de ayer por la noche, se le han remitido las obligaciones correspondientes a fin de no vernos afectados con penalidades contractuales asumidas, dentro de ellas con auspiciadores que confían plenamente en este proyecto deportivo. Es decir, acá básicamente se le está diciendo, o se le está dando una suerte de salida al jugador. Se le está diciendo, ok, tú quieres rescindir, vas a tener que apegarte a este tipo de criterios, que, en palabras de Brunel Ahorna, vendrían a ser penalidades de algún tipo. Habría que ver cuáles son esos criterios que está tomando en cuenta, en este caso, la César Vallejo. Pero también le está diciendo, ojo, tú has tenido un incidente, has incumplido como trabajador, tienes una falta grave, esperamos tus descargos. Dos, ¿te quieres ir? Ok, estas son tus obligaciones, si te quieres ir. Luego, pasan a otra idea. Como institución negamos, tajantemente, que el jugador Paolo Guerrero haya solicitado su salida previo a la Copa América. Esto es un desmentido, que por cierto, han puesto Copa América con minúscula también. Este es un desmentido. O sea, además de los que le han dicho en este comunicado, básicamente, que Paolo Guerrero es un trabajador que ha incumplido con sus obligaciones, con las obligaciones propias de empleado, y que si se quiere ir va a tener que asumir una serie de obligaciones, también le está diciendo mentiroso. ¿No? Y cierra, cierra con esto. En tal sentido, el club César Vallejo regirá sus actuaciones en base y en estricto respeto a la legislación nacional vigente, así como a la normativa FIFA. Es decir, aquí, básicamente, de manera no tan tácita, le están diciendo a Paolo Guerrero, oye, tenemos todas las armas legales y todo el bufete listo como para poder actuar, si no te ciñes, si no te ciñes. Y además, además, también podemos recurrir a la FIFA. Siendo así, precisamos que dichas actuaciones buscan priorizar el respeto a la institución, así como los objetivos institucionales, sobre cualquier suceso o hecho acontecido. Finalmente, esperamos que por el bien del fútbol peruano, este impase sea resuelto a la brevedad posible. Mientras tanto, nuestro jugador seguirá entrenando en nuestras instalaciones. Es decir, acá hay mucho nuestro jugador, nuestro jugador. Yo lo que entiendo es que hay una intención del club por no darle ningún espacio de libertad. Puede ser nuestro trabajador, puede ser nuestro empleado, puede ser nuestro trabajador, nuestro futbolista, lo que ustedes quieran. Pero en todo momento está diciendo nuestro. Él está obligado por sobre el club. Es básicamente lo que está diciendo este comunicado. Esta es la posición, ¿no? En resumen, de Richard Acuña y de César Acuña. Ahora, yo creo que Paolo Guerrero está muy acostumbrado a salirse mucho con la suya, porque antes tenía todo el respaldo de la hinchada, era parte del interés de la misma Federación Peruana de Fútbol. Y yo creo que también tenía mucho respaldo mediático. Pero en este caso yo creo que hay poderes que lo superan. Y en este caso, los Acuña son un poder que lo superan. Yo tengo la teoría de que lo contratan a Paolo Guerrero con el objetivo de poderlo utilizar de caballito de batalla político. No necesariamente como un activo futbolístico que también. Pero ya era obvio que su nivel no era el mismo al de hace dos años. Tal vez, aun cuando, no le fue mal en LDU, ni tampoco en los clubes anteriores. Salió medio mal la manera, pero futbolísticamente hablando, no le fue tan mal. Este año, y es natural porque es parte de un proceso biológico, no está jugando. Ya no está jugando como acostumbraba a jugar. Entonces ya no tiene ese respaldo mediático que tuvo antes. Y ese respaldo, la pérdida, ese respaldo mediático está dejando ver una serie de actitudes que Carlos Álvarez en su momento hizo notar cuando lo imitaba. Entonces, a la gente ya no le está terminando de caer bien. Hay gente que aún lo respalda, ojo. Hay gente que aún lo respalda, pero la mayoría ya no lo ve con buenos ojos. Y está viendo que todo esto responde más bien a una suerte de engreimiento. Los acuña, que no son, creo yo, santos de devoción de la mayoría de la gente, están también guardándose las espaldas en este sentido. Ya no lo pueden utilizar como un activo político, pero tampoco se van a dejar pisar el poncho, es lo que creo yo. Vamos a ver cómo deriva esta situación. Y ya me irán contando ustedes en los comentarios qué opinan de la actuación de Paolo Guerrero en torno a la César Vallejo. Y el interés, creo yo, el interés de llegar a Alianza Lima en lo que queda del campeonato. Nos vemos en el siguiente video.